El día de ayer, gremios de vehículos menores obtuvieron una reunión con el gerente municipal y la comisión de transportes. Bueno, los puntos a tratar fueron muchos, entre ellos el tema de la licencia de conducir, la cual es bastante preocupante hoy en día, también el tema de la adecuación de la ordenanza, la 012 a la 055 a ese decreto supremo, puesto que hoy tenemos una ordenanza desfasada, también tratamos el tema del Tupa, la cual hoy en día también contamos con un Tupa, el municipio cuenta con un Tupa bastante desfasado. Hemos tratado también el tema de la modificatoria de la ordenanza 008 de 2010, con la que nos cierran al centro de la ciudad. Hoy en día nosotros transitamos por la calle Unión de una manera ilegal, podría decirse. El tema palpitante en sí era la licencia de conducir. Como ustedes sabrán, hay muchas licencias de nuestros compañeros que se vienen venciendo, y la municipalidad a cargo de la gerencia de transporte, pues vienen demorando estos trámites de canje, porque lo único que nosotros tenemos que hacer es canjear nuestras licencias B2 por la nueva categoría B2C. Desde el mes de enero, donde sale la ordenanza, gracias al esfuerzo también de nuestro gremio, porque nosotros fuimos los gestores directos de que salga una ordenanza de licencias de conducir. Hasta la fecha todavía no se resuelve este problema de las licencias, e incluso nos vemos invadidos por licencias de otros lugares, como son las licencias de Barranca, en la cual yo pienso que no se debe permitir, esta invasión de licencias, a la cual suponemos que son ilegales, puesto que no son tramitadas directamente en la municipalidad de Barranca, sino por terceras personas. En dicha reunión se manifestó que en unos días se daría solución, sobre todo, al tema de las licencias de conducir. Bueno, en el tema de las licencias de conducir, nos dijo que en el lapso de acá a una semana, a diez días, se va a dar la solución total a este problema. Ojalá que esto se cumpla, nos ha dado su palabra el gerente municipal, sobre todo las licencias de otras provincias que están canjeando acá en Guaral, tal vez el caso de Cajatambo, Huancabelica y ya, o sea así, porque de acuerdo a la ley uno puede tramitar dentro de su región. Es por eso que lo están haciendo acá en Guaral, lo están canjeando. Por parte de este gremio de vehículos menores, mencionaron que acuden al diálogo, pero de no ser así, adoptarían otras medidas. Bueno, el primer paso es el diálogo, yo creo que en esa parte siempre hemos sido bastante respetuosos, estamos dialogando todavía, ya pues ya casi es que no somos escuchados, no somos atendidos, porque hay temas latentes, como le digo, el tema del Tupa, que tenemos algo desfasado, la adecuación, la modificatoria, el estudio técnico de vehículos menores, la cual no se realiza hasta ahora, y por siempre nosotros lo hemos dicho que nunca ha habido un estudio técnico real, la cual debe de haber, por una empresa autorizada, por el MTC, un estudio real sobre nuestra situación real, de vehículos menores, sobre nuestra situación de los paraderos. Entonces, ¿para qué? Para que todos estemos conformes, pues con lo que hagan. Hoy tenemos un plan regulador totalmente desactualizado, mal llamado plan regulador, porque a los vehículos menores nos compete lo que es el estudio técnico. Ese tema también se trata en la Comisión Técnica Mixta, todos estos temas se tratan casi en la Comisión Técnica Mixta, sin embargo desde enero hasta hoy, que ya vamos a casi llegar a mayo, no hemos tenido ninguna reunión todavía, salvo con el presidente de la Comisión de Transporte, pero no ha habido Comisión Técnica Mixta. No nos han llamado todavía a una Comisión Técnica Mixta, donde deberíamos tratar todos estos temas ahí, ahí se resuelven todos estos temas, pero hasta la fecha no vemos esa llamada Comisión Técnica Mixta. Ojalá pronto nos oficien para tratar todos estos temas y solucionarlos de una vez por todas. ¡Gracias!